Que el final está cerca, que va a pasar en el 2023, habrá la tercera guerra mundial, se acabará el conflicto entre Rusia y Ucrania, habrá recesión económica este año, cuáles serán los eventos que marcarán esta historia, aunque es difícil saberlo con exactitud quienes de tantos pronosticadores son los más acertados. Cada año, las miradas se posan en dos grandes, Michelle de Nostradamus y la popular Baba Vanga, que han dejado en sus escritos, predicciones o eventos que podrían estar marcando el curso de la historia, incluso se habla que Nostradamus ha predicho algunos momentos que se han ocurrido, al igual que Baba Vanga, la llegada del expresidente Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos, la partida de la reina Isabel, la pandemia, son algunos eventos de los cuales se les adjudican que han ocurrido. Pero antes que nada, quiero decirles que nada de esto es para preocuparnos, simplemente cada año que comienza por lo regular, siempre salen a relucir este tipo de pronósticos de los populares videntes, y la intención es de informar, tendrás el libre albedrío de creer o no creer. Bien, vamos a arrancar este nuevo video, hoy con esta temática que es muy diferente el día de hoy, pero que a petición de nuestros seguidores, lo hacemos para destacar lo que dicen las predicciones para el 2023. Se dice que Michel de Nostradamus, en sus escritos y vaticinios para este 2023, habla de un terrible conflicto mundial, y que la guerra en Ucrania podría escalar a otras dimensiones, incluso se habla de la utilización de armas a todas. Se dice que podría hipotéticamente estar en la mesa un enfrentamiento entre Corea del Norte y Corea del Sur, pero que no se descarta una lucha entre las dos potencias, Estados Unidos y el dragón rojo de Xi Jinping, derivado por la lucha en la isla de Taiwán. Pero según esto, sería solo el inicio porque existiría el riesgo de que esto llegue a todo el mundo, ya que otras naciones se verían obligadas a intervenir, y esto desenlazaría la tercera guerra mundial. También Michel de Nostradamus predijo que los humanos, al parecer, llegarían a Marte. Cito las palabras del escrito del popular Nostradamus. Fuego celestial, cuando se apaguen las luces de Marte, y todo indica que la predicción se podría estar relacionando con el magnate Elon Musk, dueño de Spice X, quien habría anunciado en 2022 que con su firma podría llegar al planeta rojo, pero para el 2029. Dentro de los escritos de Nostradamus encontramos de que se habla de un nuevo papa en el catolicismo, y la razón del cambio, según Nostradamus, es por el cambio de la edad. Sin embargo, se detalla que en el cambio, se habla que quedaría en mano de una persona oscura con ambiciones no muy confiables. Siguiendo el escrito de Nostradamus, encontramos que se dice que habrá para este 2023, hipotéticamente, un cambio del orden social, en el que se augura que un hombre y una mujer trabajarán para que haya un nuevo cambio positivo en el mundo, pero esto durará poco. Otro de los pronósticos de Michel, de Nostradamus, es que se habla del uso de armas prohibidas o conocidas como nucleares, y también en sus escritos se relata que habrá una entrega o donación de un poderoso equipo nuclear que afectará a todos los países europeos. Cito las palabras de Nostradamus. Durante 40 años, no aparecerá el arco iris. La tierra seca se volverá más seca, y habrá grandes inundaciones, como el sol. La cabeza chamuscará el mar brillante. Los peces del mar vivo hervirán cuando Rodas y Génova estén muertas de hambre. La gente local se esforzará para cortarlas. Otro de los pronósticos que hacen Nostradamus para este 2023, es que la familia real británica estaría en problemas, presuntamente se habla de problemas legales del nuevo rey, en este nuevo año a quien consideran indigno, y en su lugar podría estar ocupándolo su cargo el príncipe Harry, aunque él ya está por fuera de la realeza. Cito las siguientes palabras de Nostradamus con respecto a lo que va a pasar en la familia de la realeza en el Reino Unido. Desaprobaron su divorcio, un hombre que después consideraron indigno. El pueblo echará afuera al rey de las islas, y lo reemplazará, un hombre que nunca esperó ser rey. Nostradamus también para este año 2023 augura que para el norte vendrá mucha inestabilidad económica, además de momentos difíciles y de conflictos sociales. Según Nostradamus, al igual que Bababanga, lo ha vaticinado este 2023, se presume que habría una exposición de la Tierra a una tormenta solar, que sería muy complicada. Según los expertos, la tormenta solar podría ocasionar varios apagones en el mundo, y podríamos dejar de tener internet, energía, y se perdería la comunicación total. Otra predicción no menos importante que se está hablando del 2023, es que supuestamente la Tierra cambiará de órbita, y para los expertos, esto sería de una gran preocupación para la ciencia, pues todos conocemos que la Tierra gira en una misma posición, teniendo equilibrio. Pero si llegara a suceder que se acerque más al Sol, las temperaturas en el mundo serían altísimas, al igual que aumentaría la radiación. Y si fuera al contrario, que la Tierra se aleje del Sol, como lo dice el vaticinio, la Tierra estaría expuesta a temperaturas bajas, a la oscuridad, y otro tipo de situaciones bastante preocupantes. Bien, amigos, dejamos hasta aquí el video. Nada de preocuparnos, tampoco esto no lo estamos inventando, simplemente son escritos que han dejado los pronosticadores más famosos, los pendientes como Nostradamus Baba Vanga. En fin, como les digo, algunas citas se cumplen, otras no. Pero creemos que esto nos puede ayudar a reflexionar, independientemente de lo que digan o nos cuenten qué va a pasar, lo importante es tener la fe intacta en nuestro Padre, y orar para que todo esto que está por venir, que no sabemos, a ciencia cierta, cómo será en el 2023, sea para bien de la humanidad. ¿Eres libre de creer o no creer? ¿Qué opinas de todo esto? Espero tus comentarios en la cajita de respuestas, y gracias por tu apoyo, siguiendo nuestro contenido, suscribiéndote al canal, y activando la campanita roja de notificaciones.